¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelentemente genial y estamos con un nuevo juego para el canal, un juego de Roblox, estamos con esta ocasión un juego que va a ser el primer contacto, se llama Catastrofobia y la verdad se ve muy prometedor el juego, ahorita está como están viendo aquí el servidor, la isla perdida que es la que yo quería entrar, está llena de 163 jugadores entonces yo creo que vamos a entrar al nuevo servidor que es el Bosque 5 y hay 160 personas, bueno se ve que esos servidores se llenan, les cuento un poquito obviamente trata un juego de supervivencia y pues bueno yo creo que vamos a comenzar espero acordarme el Bosque 5, si no de todas formas iremos viendo en cual nos adecuamos bueno es que hay muchísimo, la isla perdida 2, la isla perdida 1 entonces no sé cual estaría mucho mejor entrar, pero creo que vamos a entrar a lo que es el bosque y a ver que pasa, pero pues sin más que decir también, regalen un like, suscríbanse que se vea ese gran apoyo, muchos saludos a todos ustedes y si me quieren agregar en Discord, en Discord estoy como pachón-bajocito de 2 no pachón, de todas formas aparecerá abajo en la descripción y para que ustedes puedan agregarme en Discord y podamos jugar pues bueno vamos a comenzar, Bosque es número 5, vamos a ver que tal conectándote, vamos a ver de que trata Forest, sale vale, vamos tenemos que sobrevivir, tenemos que sobrevivir también tenemos que hacer nuestra propia casa y por lo que leí un poquito se puede guardar entonces este, pues bueno vamos a esperar a que cargue, ya ya cargó ahora sí voy a arrimar un poquito esto porque no puedo ver esta parte del inventario ahí está, mando para abrir bienvenido cumpliendo las tareas cumpliendo las tareas aprenderás el juego B, abrir la mochila con B abrimos una mochila con C, producir nuevas cosas con G vemos el mapa F, dejar caer las cosas de tu mano con V, dejar caer la mitad y con Q, esconder un instrumento wow, vaya, se ve muy completo el juego pulsase para ver que cosas puedes producir ah, podemos craftear vale, vale, vale muy bien, muy bien vienen los comandos viene la vida viene la comida el agua es un juego de supervivencia me está gustando me está gustando muy, muy bien tus tareas de sobrevivir coge 20 fruta coge 20 fruta de los arbustos bebe agua del pozo corta 100 de madera de un árbol pero a ver que podemos producir yo creo que vamos a producir la vida de novatos nos protege a los 3 tenemos 3 vidas nos dan 3 vidas vamos a pues obviamente que a hacha corta la madera y la carne bueno, estamos de piedra 50 cuerda 10 madera no tenemos para crear nada eh como lo quitamos bueno, a producir no podemos producirlo vamos a quitarlo a ver, como lo quitamos con eh no sé vamos a averiguar donde lo podemos quitar mochila con B ah, ya, ya con B con la mochila producir mapa vamos a ver que tal está el mapa me imagino que está oh, vaya, vaya ya sé donde estamos estamos cerca de una torre se ve bien el mapa me recuerda mucho o sea, como si fuese Rus estamos en primera persona si primera persona a ver esconder dejar caer que es esto a ver como lo abrimos abrir el cofre con E aquí tenemos no tenemos nada no hay nada no hay nada en el cofre que hay acá no a ver podemos correr creo que sí frutas aquí hay frutas vamos a agarrar las frutas una fruta dos frutas esto nos va a servir mucho las frutas entonces este me imagino que tenemos no sé si tenemos que hacer una casa para poder este dormir y cuando salgamos pues obviamente respawnear ahí coge 20 frutas de los arbustos apenas llevamos uy uy hay alguien acá uy 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 vamos a saludar vamos a saludar hola ok creo que no no nos va a hacer nada creo espero que no vamos a seguir buscando más cosas por acá aquí hay más frutas vamos a seguir a ver escucho disparos por ahí pero no vamos a hacer caso a esos disparos estamos comenzando entonces este pues bueno no vamos a vamos a hacernos como que no vimos nada y si pasa algo tampoco vimos a ver voy a subir un poquito el volumen a ver el volumen está bien igual bajo un poquito las calidades gráficas nos vemos mucho más rápido muy bien a ver coger hierba ah también podemos agarrar esto más hierba bebe agua del pozo cual es el pozo no veo un pozo por acá a ver rompe el bar no podemos romperlo a ver un pozo un pozo vamos a agarrar todo esto hierba ahorita vemos el agua vamos a buscar más frutos que es lo que nos están pidiendo aquí hay más aquí hay más vaya 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 no sé bueno es que yo he visto muchos videos del Ross entonces este o sea muchos videos he visto demasiados y más o menos entiendo lo que es la temática de Survivor igual el Ark no sé quienes sean fans fans del Ark a mí me gusta muchísimo el Ark también hay unos que tal vez no les gusta por el tema de los dinosaurios a ver ya nos está dando este uy ¿qué dice Lalo? este no está haciendo sus sus cosas a ver no me ha escrito nos rompieron todo parece que aquí tengo que hacerme de equipos uy uy no me hagas nada no me hagas nada no me hagas nada soy nuevo soy nuevo soy nuevo soy nuevo soy nuevo bien bebe agua del pozo agua del pozo pero ¿dónde está el pozo? voy a preguntar hola ¿alguien sabe en dónde está el pozo? muero de sed a ver si me pueden decir bueno tal vez si no me lo ah ya ya vi agua ya nos rompen puertas uff también puedes radear muy bien muy bien me imagino que bueno a la hora que yo estoy conectado tal vez no encuentro mucha mucha gente como para estar en línea ¿no? pero estaría muy padre que nosotros hagamos un pequeño grupo estaría muy padre entonces por eso les digo este abajo voy a dejar mi Discord para quienes no me tienen y hagamos un grupo tal vez se pueda venir una buena serie porque lo veo muy bien me está ajustando a ver ¿cómo bebemos agua? a ver agua del pozo pero ¿no puedo beber agua acá? no o sea escucho pero déjame checar el volumen el nivel de volumen a ver cómo está bueno el nivel de volumen está bien pero ¿cómo puedo beber agua? a ver a ver voy a comer algo voy a agarrar este frutas pulsa V para dividir y dejar de caer la mitad del material V ah vale eso es por si le quiero dar a alguien ¿no? vale vale estoy comiendo estoy comiendo estoy comiendo estoy comiendo estoy comiendo y me va recuperando no tanto como yo quisiera pero pues muy bien a ver vamos a agarrar esto ahí está ya tenemos otras frutas tiramos ah vale 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 eh acá hay una casa este no es tu este no es tu puerta ah vaya 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 entonces podemos buscar nuestra casa bueno no creo que tengamos nada pero un pozo necesitamos un pozo pero acá hay aquí veo agua pero como puedo tomar agua de acá a ver escoger a ver a ver no puedo tomar agua no sé como tomar agua un pozo pero no sé a ver que veamos esta casa ven leo a ver mande no sé si me respondieron porque no vi no estaba poniendo atención me estaba quedando aquí a ver piedra ya se oscurecen los chicos no sé si tenemos una casa esta no es nuestra casa no ya se hizo de noche vamos a recoger más hierba estamos super noobs ahorita super noobs con todo esto entonces este ni sé dónde está mi casa creo que no tengo casa a ver Julián aquí es una casa ah vale vale me imagino que que tendríamos una casa así ¿de quién es esto? no no encuentro mi casa chicos no encuentro mi casa tampoco tengo aquí veo casas sumamente gigantes ya se hizo de noche no he tomado nada de agua creo que voy a voy a morir en este primer contacto voy a morir escucho los búhos por ahí a ver ¿qué más necesito? o sea vamos a abrir mapa con mapa con g a ver yo estoy acá ah estaba hasta allá entonces este voy a ir hacia acá tal vez encuentro mi casa está sediento encuentra un pozo para beber pero ¿dónde está el pozo? aquí solo hay un marrano y no le puedo pegar oh estoy montando un cerdo vale 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 muy bien muy bien muy bien muy bien estoy montando un cerdo que no me había dado cuenta a ver ¿dónde puedo encontrar un pozo? a ver el mapa uff me estoy alejando me estoy alejando me estoy alejando no creo tener tanta o dame lo que tiene si no uff parece que ya están peleando por ahí a ver un pozo no tengo casa debe agua del pozo pero ¿cuál pozo? ¿cuál pozo? a ver un pozo no sé dónde está el pozo aquí no conozco el mapa chicos a ver dame 50 de madera parece que uff aquí están amenazando ¿no será ya el pozo? a ver no sé no creo ¿qué es esto? no 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 esto es este uff están quemando una casa por allá no quiero tener problemas están quemando una casa y aquí este cofre no hay nada me pueden atacar muy fácilmente a ver a ver hay una casa ¿dónde está un pozo? aquí solo veo el agua que está allá ah ha de ser esto ha de ser ahí a ver puede ser que sea eso a ver vamos a acercarnos puede ser que sea ahí si tienes piedra también vaya aquí se ve que ahí está el pozo ahí este es el pozo chicos ya lo encontramos bien vamos a beber beber más 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 bebe más bebe más bebe más llénate 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 hasta que esté sediento sediento de agua uff ahí viene alguien espero que no me ataque uy hola amigo espero que no me diga algo creo que no bueno creo que mejor me me voy creo que mejor me voy a ver voy a a ver corta 100 de madera de un árbol a ver pero ¿cómo voy a cortar la madera? usa silex silex ah ya imagino que será esto ¿no? ah vale 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 con una piedra nos dan una piedra uy me da cosa me da cosa me da cosa me da cosa que me vaya a hacer algo no no a ver corta 100 de madera tenemos que buscar una buena ubicación porque parece que vamos a a construir nuestra nuestro primer refugio que va a estar de la de la fregada pero bueno igual nos va a ayudar para poder descansar a ver cayó el árbol muy bien pulsa Q para esconder lo que tienes en tus manos con Q vale vale oh muy bien tus tareas de sobrevivir extrae 50 de piedra grisa piedra grisa ¿dónde vi piedra? no me acuerdo donde vi piedra ah ya ya vi ya vi ya está sigue oscureciendo ¿puedo entrar aquí? no pensé que podía entrar hubiera sido genial produce un hacha de piedra coge 500 de hierba me está ayudando lo de la hierba ya lo tengo lo de la hierba ya lo tengo con uno pero ya ya bueno ya tengo ya tengo este piedra ya tengo madera y escuché un pi en mi ojo a ver creo que ya está ahora lo de la hierba ya tengo lo de la hierba aquí tengo lo de la hierba tengo más no sé bueno incluso tengo más pero bueno a ver vamos a agarrar más igual no nos los contó porque no teníamos que hacer esta tarea a ver coger 50 ya tengo hasta 850 pero bueno a ver ah si puedo correr si puedo correr probablemente que eso no me va a cansar eso de juntar las tareas si que está bueno como cualquier cualquier survivor ¿no? es un poquito con calma con paciencia yo la verdad me lo quiero llevar quiero quiero llevármelo con mucha mucha tranquilidad mucha paciencia o sea si se da hacerlo de una manera súper brutal pues tal vez pero es un hacha de piedra a ver vamos a producir algo a ver abrir mochila coger abrir abrir mochila con B a ver la B ajá tenemos a ver a ver producir A con C con C con C producir tenemos un hacha a ver necesitamos cuerda a ver cuerda de hierro martillo a ver produce un hacha de piedra produce 10 de cuerda pero como producimos la cuerda a ver a ver instrumentos inventa instrumentos a ver instrumentos uy muy bien micrófono muy bien a ver si hay más por acá creo que hay más necesitamos la cuerda pero donde voy a conseguir la cuerda debo de producirla como la produzco a ver a ver a ver construcción materiales que se no esto es para vendas esto es para las vendas construcción para mi para mi casa para construir mi casa pero no me da no sé cómo puedo producir este a ver tengo las tengo esto pero cómo las puedo producir pero es un hacha de piedra sí pero cómo produzco la piedra cómo produzco este a ver tengo esto dejar caer esconder un instrumento abrir la mochila a ver abrir la mochila bueno aquí tengo más en la mochila puedo meter más cosas puedo meter lo que es la madera ah es arrastrándola muy bien muy bien muy bien muy bien voy a dejar todo esto acá y ahora este para producir nuevas cosas con C pero necesito la a ver esconder dejar de mochila cómo produzco voy a preguntar cómo produzco cuerda vamos a preguntar igual vamos a preguntar entonces ya cuando sepamos pues ya sin problemas produce 20 de tela a ver también lo de la tela materiales a ver imagino que esta es la tela ¿no? tela producir a ver pulsa B para abrir tu mochila ok muy bien muy bien dale a catastrofia para recibir un regalo de 2000 de madera cuando volverás uy muy bien muy bien a ver puedes dividir el material haciéndolo clic derecho y arrastrándolo ah vale 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 muy bien muy bien vaya ya tenemos este ya tenemos tela chicos esta esta es cuerda vale vale ya estamos produciendo cuerda más 5 de cuerda voy a producir 10 de cuerda que es lo que me está pidiendo y 20 de tela ahí está le robaron la cuenta wow producir 20 de tela listo ya tenemos lo de la tela produce un hacha de piedra ahora si vamos a instrumentos a ver el hacha de piedra producir bien ya tenemos un hacha de piedra todo es una camisa aria a ver la ropa a ver esta está de ser no pero no tengo que me falta me falta cuerda a ver materiales materiales me falta más cuerda ahí está 5 de cuerda vamos a ver si me da vamos a ver si me da que es la más más barata produciendo vale ya tenemos no sé si la pongo acá a ver no bienvenido las cosas que dejaste caer desaparecieron después de 4 minutos vale 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 no sé que cosas dejé caer a ver no 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 agárralo ahí está ahora como lo coloco como lo coloco ropa armas inventario a ver abrir la mochila escoger abrir el mapa dejar caer en tus manos esconder un instrumento me imagino que ya lo llevo puesto no a ver ponerse o quitarse la ropa a ver no me la he puesto ¿cómo me la pongo? a ver con doble clip no ¿dónde? ¿dónde me lo pondré? no sé cómo se pone lo de la ropa a ver pantalón no sé cómo se pone pero aquí lo tengo bueno aquí lo tengo a ver ahora produce un arco produce 10 flechas un arco 10 flechas producir un arco 10 flechas caza una oveja wow hay muchas tareas muchísimas tareas ahora no sé si bueno no sé si ya este ¿cómo se dice? ya tengo la ropa puesta creo que no y creo que tampoco puedo ponerme en tercera persona creo que no creo que no me lo permite a ver producir nuevas cosas abrir la mochila vamos a abrir la mochila vamos a meter más cosas aquí en la mochila ¿qué sería? este pues la comida bueno vamos a agarrar un poquito ahí está vamos a no pues ahí estamos a ver número 4 vamos a comer un poquito o sea no te puedo robar aquí pon tus cofres y mis cofres la vida de novato a ver lo bueno que tenemos la vida de novato eso nos va a proteger un poquito porque si no poof sería muy cañón tenemos que producir un arco pero lo que no uy no 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 uy uy corre 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 hay un oso ahí chicos oh 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 me estaban atacando me estaban atacando me estaban atacando no sé si pueda yo contra ese oso que me daría mucha comida uy 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 no 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 corre 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 no 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 pésima idea pésima idea chicos chicos me está siguiendo me está siguiendo me está siguiendo me está siguiendo ah corre 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 au 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 esto uff lo dejé lo dejé wow me quitó mucha vida Me quito mucha vida Necesitamos un pico de hierro Pero bueno, a ver Vamos a subir por acá Bueno, no sé, la verdad Ahí está el oso Vamos a A ver, es que no sé si ya tengo la ropa Es lo que no sé A ver, armas, instrumentos Instrumentos Materiales, a ver ¿Esto qué es? Bueno, a ver, a ver Ahorita lo vemos, construcción Voy a cerrar el chat Porque en esto, a ver, por acá Inventario Hay una fogata ¿Qué es esto? Saco de dormir Ah, un saco de dormir Yo creo que eso Puedes despertarte en un saco de dormir Después de morirte Va, eso necesito yo Un saco, necesito producirlo Tela 20, necesito tela Ese sí lo voy a hacer primero Sí, necesito primero esto A ver, tela Voy a producir un poquito más de tela Más 5 Un poquito más Ahora sí, inventario Sí, esto lo voy a hacer Este me va a ayudar muchísimo Me da, me da Vale, vale, vale Construcción No sé si voy a construir algo todavía En las armas Un arco ¿Pero qué necesita un arco? Madera, oh, necesito madera Madera, cuerda Pues bueno, yo creo Una pistola, wow No, no Bueno, vamos a ir a un árbol Vamos a buscar Por si les flechas Vamos a buscar un árbol No quiero estar muy cerca de Estas personas No vaya a ser que me vayan a Hacer cosas Horribles ¿Eso cuánto tengo? A ver cuánto tengo Tengo 100 100 que me falta Me falta todavía Voy a agarrar esos árboles Sin que se den cuenta Si vienen por mí me escapo Igual No creo que sea muy difícil Estar haciendo este Bueno, conseguir madera Creo que no Pues este árbol Está muy grande Este sí me va a dar Mucho, mucho, mucho ¿Vale cuánto tengo? 300 jugos Lo conseguí Ahora sí Vamos a A ver Es que en lo que me estoy Acomodando con Con todas las cosas A ver Cuerda Ya tengo la madera Cuerda 50 Uh, 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 uh Materiales Vale, vale, vale Necesito Necesito 5 de cuerda ¿Cuánto tengo? Todavía me falta Todavía me falta Armas Eh Me falta todavía más cuerda Me falta, chicos Igual Bueno, tengo Tengo 5 nada más de cuerda A ver ¿Y mi hacha? ¿Y mi hacha? Ahí está Uh, uh, uh Me había asustado Me había asustado Me había asustado Voy a cortar un poquito De madera también Para poder llegar A hacer Pues lo que tengo Que realizar O lo que tengo que hacer Bueno, ya tiramos uno Aquí está otro A ver Necesito este Más Cuerda Y voy a necesitar Obviamente más tela Creo Pero la cuerda La tengo que conseguir Con la hierba Con la hierba Que me vaya encontrando Con esta Sale Más 50 Muy bien Lo bueno es que nos dan Muy bien Voy a tomar un poco De agua, chicos Vale Ese es el pozo Aquí es donde Tengo que venir A fuerza A beber agua Tal vez si me haga Una casa cerca Por acá Pero si me la hago Cerca va a ser Como que Arma de doble filo Tengo el agua Pero me pueden ir A atacar Vamos a seguir Por aquí Ya tengo más Más cuerda No sé si ya Sea tiempo De poder hacerlo Bueno, tal vez El avión Está llegando Un avión Lo escucho A ver Escucho el avión Lo escucho Pero no sé Qué tan lejos Esté No sé Qué tan lejos Esté Hay que estar Del otro lado A ver No puedo subir No, no puedo subir No puedo subir Voy a rodear Voy a rodear Voy a rodear De todas formas Tengo casa Uy Corre, corre, corre No, no, no No, no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Tengo poca Poca vida Tengo poca vida Tengo poca vida Tengo poca vida No me había dado cuenta Lo del Oso, chicos Tengo que hacerme vendas Creo que no me voy a acercar A lo del avión Creo que no A ver Vamos a Materiales A ver Materiales Necesito Botiquín Bueno Vamos a ver las vendas Vendas por dos Necesito tela y grasa Grasa Rayos No, no puedo No puedo No puedo A ver Voy a tener que Ya sé que voy a hacer En qué En dónde estoy En qué parte estoy Estoy hasta allá Estoy hasta el lago Estoy hasta la esquina Creo que tal vez Me lo voy a hacer por acá La primera casa Yo creo que aquí me va a ayudar Pero Alejado de estas A ver Sí, voy a hacerlo por allá Para poder descansar Por si pasa algo Pueda Respondear ahí Pueda despertar Ese lado Miren, acá hay una cueva Tal vez pueda venir a esta cueva A ver Espero que no haya nadie ahí No, pensé que era una cueva No, no, no No es No es Rayos Es que Está casi todo lleno O sea Las partes Están Donde yo quiero ir Sí Se encuentra mucha gente Uf Esta es una súper Tal vez puedo darle A este cerdo Tal vez puedo darle A ese cerdo A ver A ver Ven cerdo Ven, 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 ven Tú me vas a ayudar Ven, ven, ven Ven, ven Eso Ven acá Ven acá No le puedo pegar No le puedo dar Se ve muy rápido Ven, cerdito Ven, cerdito Ven Ven Uf Me queda uno 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 Hice mi mayor intento Chicos Hice mi mayor intento Pero no Voy a Pues me voy a hacer aquí la casa Chicos Porque ¿Viene alguien allá? Coloca el saco A dormir en el suelo Después de despertarte A ver Sale, vale Ahí está Llamar tu saco A dormir A ver ¿Qué es esto? A ver Vamos a llamarle Pachoncito Así nada más Pachoncito Sale, vale Pachoncito Ahí está Y así Uf La noche La noche Vale ¿Cómo la puedo encender? No sé No sé cómo la enciendo Pero bueno A ver Ahí está Quiero darle ese cerdo Creo que le voy a dar con esto A ver Ven 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 A ver con el hacha Creo que llega más No, está loso Está loso No, está loso Está loso Está loso Está loso Necesito un arco Forzosamente Pero no puedo hacerlo No puedo hacerlo Vamos a Uy, uy, uy Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Lo bueno que No, no, no Chicos Me sigue, me sigue Me sigue, me sigue Corre, corre, corre Lo bueno que tiene lag Lo bueno que tiene lag No puedo ver los mensajes Quería ver los mensajes Pero Chicos Me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo Me va No 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 te rindas Todavía puedes encontrar sus cosas Escoge el saco de dormir Ah Rayos Rayos Perdí todo Perdí todo Perdí todo, chicos Ah, no Sí, sí Tengo mis cosas Genial Las vidas de novatos Nos protegen a los cintos Muy bien Muy bien Chicos, bueno Por lo menos sobrevivimos Pero bueno Vamos a dejar hasta aquí Este capítulo de hoy Se ve interesante Vamos a probarlo Un poco más Para ver qué más se suscita Si hago una serie Serían tal vez Pocos capítulos No lo sé Dependiendo Pero me está gustando De momento Se ve muy bueno Y vamos a ver qué tal Si puedo conseguir En el próximo capítulo Hacer el El arco Y las flechas Y poder vengarme Tengo dos vidas todavía Para poder Recuperar mis cosas Obviamente No las voy a perder Después de esas dos vidas Me imagino que ya Perderé todo Todo lo que tenga Qué hacer Hasta mi casa Si es que Me la llegan A radear Pero pues sin más que decir Chicos Nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Bye Bye